Saludos, saludos, sean todos bienvenidos a una nueva video-racción de Buscando la Línea Radio. Saludos, voltaje. Que lo que es, DJ Peepo, dame la luz. ¿A quién tenemos hoy, loco, en la vibración? Traemos una video-racción al nuevo tema de Chris Kapper. Perrendo 1 se llama, lleva por nombre. Perrendo 1. Perrendo 1 recién salido. Ey, recién salido ese tema, señores. Vamos a reaccionar a este video. Dale de una vez, loco. Dale, le doy, le doy. A esta mano. Mierda, espérate. Muy duro. Fue de una vez que entran a esta gente. De una vez, muy duro. Vamos aquí que llega de la mano de NF Music, el video de Siglo. Seguimos. Bien de intro. Tengo, 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 tengo par de amigos, pero no ando en coro, porque nací solo, también muero solo. Disfruto mi vida y como no tengo nada, me relajo. Prendo 1 y no le paro. Siempre con lo teniendo. Páramelo. Ey, y voltado. Bueno. Ajá. En los 22 segundos que lleva el tema. Sí. Yo me lo encuentro que este tema va a ser un temazo. Un temazo. Claro, 22 segundos. Si no te diste cuenta, esa canción tiene un bajo directamente a lo que tipó a los musicólogos. Y si te diste cuenta, él arrancó encendiendo un poquitipó. Ajá. A pesar de eso, ¿tú sabes lo que dijo él? Dijo un código durísimo ahí. Vamos a repetirlo. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Sí, no. Está bien, dale. Espérate antes que tú lo repitas. Sí. Porque cuando tú lo repites ya la gente sepa que es lo que estoy diciendo. Ajá. Tengo par de amigos, pero no ando en coro. O sea, usted es amigo mío, usted es por su lado, yo por el mío. Que debería ser así. Hay un código. Hay un código ahí y nos fuimos. Tengo par de amigos, pero no ando en coro. Porque nací solo, también muero solo. Disfruto mi vida y como no tengo nada, me relajo. Prendo uno y no le paro. Siempre con los tenis nuevos para beber en el colmado. Prendo uno y no le paro. Ya lo hay. Muy duro. Siempre con los tenis nuevos para beber en el colmado. Prendo uno y no le paro. Prendo uno y no olvido de todo, man. Eso es lo que quiere decir aquí el Cricapel, el master of the game, el psicópata. Bien de vehículo el video. Sí, está hondiado, está hondiado. De lado y lado, de lado y lado. Bien, bien, sigamos. Vamos a seguir, vamos a seguir. Dale. Le di como a 40 banquilomono me están buscando. Oh, oh, oh. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Y esos códigos? Digo, que le di como a 40 banquilomono me están buscando. ¿Cómo así? Muchachos, muchachos. ¿Qué quiere decir Cricapel ahí, señores? ¿Será que te sacaste un palé en esa banca o qué fue? Hay un código raro ahí. ¿Qué fue lo que hiciste en esa banca, muchachos? Hay un código raro. Tírame, tírame, dime eso. Vamos a ver. Mira, 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 espéralo ahí. Prendido. Es de la canelilla, muchachos. Pásame esa canelilla. Estaba bebiendo es de la canelilla. Muy duro, Cricapel. Botando fuego, mano. Dale. Dale. Pasó algo ahí que tú no le diste cuenta. Los monos me están buscando, él dijo, ¿verdad? Sí. Pero adivina, encima de qué yo vivo el tipo ahora mismo. Yo lo veo como un montango, un motor de los monos. Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás. Sí, vamos para atrás, ¿verdad? Dale para atrás. Vamos a ver, chiquita. Dale. Dale. Coño, está frío. Ustedes con la comandancia. Está frío, está frío. Los monos me están buscando. Fue para apretarte el motor que están buscando. Dale. No le paro. Prendido. Vemos donde se está prendiendo. Se está prendiendo, es verdad. El tema se llama Prendo Uno. Y no le paro. Y no le paro. Y vemos aquí donde hay un personaje que está prendiendo uno, haciéndole, ¿cómo se dice? Referencia a lo que dice el tema. Es que prendiendo uno. Así sigue los pipos. Seguimos ahí. Mierda, la dejó caer. No sé qué fue lo que él quiso dejar dicho con eso, pero yo entendí que cuando él pega un tema es un bobo. La dejó caer. Y no es cualquiera que quiere chipiar con él. Y en verdad, en verdad, yo creo que tiene sentido lo que él dijo ahí, sí. La dejó caer. La dejó caer. Yo soy Sion Papay. Cuando la monto, tú sabes que rompo. La rabia se me nota en la calle. Dejé lo codo. Tu demagogia carcelera la conozco. No me de con esa para. ¿Por qué no la cojo? Yo llené volando platos. Una pregunta. ¿Cómo es que le está dando una luz a alguien? Él le está dando a uno, pero no se sabe quién es. Sabrá, Dios. Muchachos, pero dinos quién es que tú le estás dando. Hay una puya fea ahí. Está poniendo claro a alguien. Está poniendo. Lo repetí, ¿verdad? Nos fuimos un poquito para atrás para volver. Para atrás. Para volver. Va. No me de con esa porque. Está poniendo a alguien claro. Está poniendo claro. Dice, no me de con esa, que yo no la cojo, la que tú me estás dando. Y también le dice que su rabia carcelera o su demagogia carcelera. Que sí, su demagogia carcelera yo la conozco. O sea, hace referencia también a un tema que él tiró hace un tiempo, Volando Plato. Sí. Vuelve y da mención. Yo llegué Volando Plato. Muy duro el tema, por cierto. Sí, que busquenlo en YouTube también. Dale, loco. Volando Plato y atrás de mí los monos aparenta lo que no eres. Baja palomo, me tripeo en la misma acera con mi mismo coro. Cuando prendo mi chuchero, quiero que lo apaguen todo. Tengo, 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 tengo par de amigos, pero no ando. Ey, mira, mira la simulación que él hace ahí. Con par de amigos, ¿verdad? Par de amigos. Par de amigos. Vemos, él tiene un tigre duro ahí. Sí. En esa toma, no sé si tú lo conoces, pero yo veo a Brian metido ahí. Sí, muy duro. Esos tigres son vieja escuela. Sigue, sigue, sigue. Vemos aquí donde se le está dando un paneo a los vehículos en el interior. Sí. Al interior de los vehículos, viendo el confort. Vemos ahí también que le estamos haciendo la toma a la canelilla, al Fireball. A los tenis. A los Air Force One blanco, el que tiene puesto. Sí. Tiene un flow bajo sencillo ahí, pero se ve bien. Se ve bien. Rompe. Ey, y esa cara. Y esa cara, ¿verdad? Esa cara, Crickham. Esa cara que puso ese pan aquí. ¿Qué fue? El vio algo fue, el vio algo. ¿Qué fue? No lo sabemos, pero él está viendo algo. Él está sorprendido. Está sorprendido con algo. Coño, coño. Vamos a seguir, vamos a seguir. Pedí como 40 banquilos, monos, me están buscando. Prendón y no le paro. Prendón y no le paro. Sí. Prendón y no le paro. Lo vemos aquí haciendo simulación de que va planchado en el motor de los polis, de los monos. Sí. Que va acelerando de una manera violenta. Seguimos. Vete al paso por ahí. No hay que caiga. Prendón y no le paro. Prendón y no le paro. Bien de vehículo. Yo la quiero que mata de ese moña. Ella le gusta el aroma, pero no quiere matar. Me gusta el flow, güey. Sí, ahí vemos que se repite el verso. Venimos con ella le gusta el aroma, pero no quiere que más mata. Sí, pero viene como vacilándose el beat. Sí, el beat. Viene como... Viene como bailando el beat, ¿tú me entiendes? Sí, se está tripeando. Tripeando, exactamente. Encima del beat. Vamos a seguir. Yo la quiero que mata de ese moña. Ella le gusta el aroma, pero no quiere matar. Tú sabes que soy un lío cuando se pega lo mío y conmigo nadie va a querer chistía. Yo la quiero que mata de ese moña. Ella le gusta el aroma. Pero bien. Ahí está entrando la rubia. Pero bien. Una vaina bien. Déjala correr, people. Déjala correr. Soy un lío cuando se pega lo mío y conmigo nadie va a querer chistía. Demasiado duro. Está bien. Ese efecto también que cuando cae, cuando cae. Se ve chulo. Se siente bien. Sí, sí. Ahí vemos que el tipo está bien de iPhone. Bien de iPhone. Bien de iPhone. O sea, es una vaina. Se puede hablar con él. ¿Qué es lo que es? Claro. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Chequeé el tigre. Está emprendado, mano. Sí. Estábamos pasando desespercibidos por mirar el cuello al Cappell. Está bien el Cappell. ¿Será que el Cappell tiene un basqueo? ¿Una vaina? O sea, a bolsillos recos. Porque se ve bien. Vamos a darle esa pregunta al mismo. Sí, lo veo con... ¿Será que tiene un basqueo Chris Cappell? ¿O es a cotilla? Como dicen los tigres. Claro. O Dios que le dio 40 bancas. No sabemos. Vente a mano. Sigue, sigue. Es cúbera, es cúbera. ¿Cómo que así? Que siempre... Vamos a completarse el verso. Vamos a completarse el verso. Vámonos para atrás. Vamos a completarse el verso. Ahí, ¿verdad? Vamos a darle de día y para adelante. Vamos a ver. Bueno, ahí él dijo muchas cosas que no es necesario que nosotros la desgracemos aquí. Pero él dijo, me llama cuando quiera, tú sabes. Sí. Y parece que le está leyendo tan bien que él dice, me mudo en la semana que entra. O sea, ya yo estoy casi despegando el vuelo. Aprovechame, llámame cuando quiera la vaina. Que yo estoy ready, pero voy a despegar. Esa es la vuelta. Y ahí mismo le mete el famoso, ah. Sí. Que él siempre lo pone. Ahí vemos que a la puesta o baila a veces ahí en la canción. Sí. Que eso le identifica. Cuando una gente escucha que hace, ah. Ya todo el mundo sabe que eso es el Cric Apple. Claro. Seguimos. Tengo, 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 tengo par de amigos. Pero no ando en coro porque nací solo, también muero solo. Disfruto mi vida y como no tengo nada me relajo. Prendo uno y no le paro. Siempre. ¿Bien de baile? Él siempre tiene un baile nuevo. ¿Bien de baile? Me gustó, me gustó, me gusta, me gusta. Sí, él siempre se inventa algo. Eso es lo más bacano de que tiene Cric Apple. Se inventa un baile, una frase, un palabreo, volando plato, manga tu caminado, camina fino. ¿Tú has escuchado camina fino, 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 fino? Sí, sí, camina fino, fino, fino. Ese tigre siempre salta con una vaina rara. Bien de baile Cric Apple. Me gusta, me gusta. Prendo uno y no le paro. Siempre con los tenis nuevos pa' beber en el colmado. Prendo uno y no le paro. Le di como 40, van kilómonos, me están buscando. Prendo uno y no le paro. 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 Lo vimos ahí en Fronting, como al pana que estaba al lado, como que mira, tú no me estás viendo la lava que tengo en el cuello. La lava que tengo en el cuello. La lava, mírala y mira cómo se agarra. Le hace como, mira, yo tengo lo mío. ¿Qué es lo que tú dices? Vamos a bailar, vamos a bailar. Epa. Llegate. Vemos el kitipo que te dije. Sí. Lo dije cuando comenzó el tema, que eso era dirigido a los musicólogos. A los musicólogos. Ese tema ahorita lo agarran a esos tigres, le dan saqueta, pam, 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 el tema ha metido porque es que el tema suena bien. Suena bien. Y lo estoy escuchando con el audífono, que ahorita cuando yo llegue a mi casa que lo ponga ahí, que esté en una fiesteica. Eso es pum, se jodían los vecinos, que lo voy a subir a toda. Vamos a ver, vamos a seguir. Perfecto. Vacilao el B. Vacilao el B. Vacilao el B. Me gusta, me gusta. Está vacilao el B. Yo creo que Capricorn este tema promete mucho. En los últimos meses el tipo ha tirado un par de temas que uno de esos temas va a ser lío. Sí. Yo apuesto a eso. Me gusta este. Sí, síguelo. Vamos, síguelo. Ya llega los... Ahí estamos finalizando. Ahí entramos. Déjala para llorar. Deja escuchar a la persona que le da mention ahí. Y vamos a darle... Y sigue dándole mention a los policías de nuevo. Sí, sí, sí. Está frío los monos. Está frío. El hijo de la mamá pegona, el psicópata. Ey. SM on the track. Romano exponente. Esto es exclusivo para los musicólogos. Ahí está. Oye, míralo ahí. Esto es exclusivo para los musicólogos. Coño, estamos aprendiendo pipa chinga chinga. Síguelo, síguelo, síguelo hasta el final. De parte de él, chipeo reo. El de los chipeo porque ya que yo soy el reo. Páralo ahí. Señores, no pierdan tiempo. Vayan a apoyar a Chris Cappell en esta vuelta. Que el pana merece que lo apoyemos full. Porque el pana no se para de trabajar. Vemos que ha tirado en menos de un mes, ha tirado como tres temas. Míralo ahí mismo. Donde está... Camina Fino. Recomendando Camina Fino. Entonces, decen una vueltecita por el canal de Chris Cappell. Chris Cappell Oficial, ¿verdad? El canal. Sí. Chris Cappell Oficial. Síganlo en Instagram también, que siempre está activo. Y no le pierdan ojo al loco, que el loco la va a traer durísima. Yo apuesto que si no es a finales de este año, ya que estamos al final, en el 2021 va a haber mucho Chris Cappell. Pónganle... Anoten la fecha ahora, que se lo estoy diciendo yo. Y de esta manera también, así mismo te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, que es Buscando la Línea Radio, ¿verdad? De una vez. Y también a seguirnos en lo que es Instagram. Sí. Arroba Buscando la Línea, a este servidor, DJ Pipo Estudio RD, y... Arroba Yo Soy Voltaje, hermanito. Muchísimas gracias. Esto fue una video reacción de Buscando la Línea Radio. Buscando la Línea Radio.